¡NOOOOOO! Pinoa Bus Driver TV ¡Poxi de la Teng! ¿También está en su tropena, Poxi de la Teng? ¿Qué es lo que está haciendo? listo está terminado vamos a hablar también comos que cabrón vamos y para todos vamos a tener la pinta ¡Suscríbete! 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 ¡Again看 que Cal нов足! ¡Yan! ¿Te confused cuyenta? ah isla dada a cada una ¡Gracias! ¿Verdad? ¡¿Suscríbete! ¿T cracks? ¿Y esto es el 6 en octobre? ¿Esto es el 6 en octobre? ¡Inc incidents- ¿No? ¿Esto es? ¿De acuerdo? ¿Qué es el 6 en octobre? ¿Cuscríbete? ¿Cuscríbete? ¿Habalos para todos por eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te una agad chico de a a a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y la normal la temperatura el barrio se 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 sila kayo si si se ¡Suscritas! Y ahora vamos a tener la que era la exterior Y ahora vamos a tener la que es 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 Gracias por ver el video